Hola chicos y chicas de tercero, hoy vamos a ver los determinantes. Los determinantes, como recordáis que vimos el otro día, son palabras que acompañan al nombre y que ayudan a identificarlo. Siempre concuerdan con él en género, masculino o femenino, y en número, singular o plural. Si el nombre es masculino o singular, el determinante tiene que ser igual. Hay diferentes tipos de determinantes. Artículos, demostrativos, posesivos y numerales. El otro día vimos artículos y demostrativos. Hoy veremos posesivos y numerales. Vamos allá. Los determinantes posesivos son palabras que acompañan al nombre e indican a quién pertenece algo. Por ejemplo, podemos decir tus lápices y sabremos todo el mundo que son tuyos. O podemos decir nuestros lápices y sabremos que son los que pertenecen a nuestro grupo. O sus lápices, que serán los lápices de él o de ella o de ellos. Los determinantes posesivos son los siguientes. Mi o mis, en plural. Tú, tus. Su, sus. Nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Vuestro, vuestra. Vuestros, vuestras. Los determinantes numerales son palabras que acompañan al nombre e indican el orden o la cantidad de manera precisa. Tenemos numerales cardinales que indican la cantidad 1, 3, 20, 45 y los numerales ordinales que indican el orden en el que está. Primero, quinto, décimo, vigésimo. Primero, vamos a ver unos ejemplos de numerales cardinales. Laura tiene 9 años y ha comprado 2 mochilas. Aquí encontramos el numeral cardinal 9 y el 2. ¿Lo veis? Los números. Hay 7 canicas en cada uno de esos 3 botes. Encontramos el cardinal 7 y 3 porque nos indican la cantidad, ¿verdad? Son determinantes numerales. Vamos a ver ahora numerales ordinales que indican el orden. Los primeros en llegar a la meta tendrán premio y los segundos un trofeo. Encontramos el numeral de orden primeros. Y también segundos que indica una clasificación. Pedro quedó quinto en la carrera y Laura duodécima. Encontramos el numeral ordinal quinto y también duodécima. ¿Veis que está en femenino? Tenéis que recordar que los números hasta el 30 se escriben en una sola palabra. Trece, diecinueve, veintiocho... Pero a partir del 31 se escriben en dos o más palabras con la letra I en medio. Por ejemplo, cuarenta y siete, sesenta y nueve, ochenta y dos... Muy bien, chicos. Pues ya habéis aprendido posesivos y numerales. ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Gracias!